En el vídeo de hoy vamos a resolver el problema consistente en definir una función que dado un carácter, carácter C, me va a devolver una cadena y la cadena es el alfabeto en minúcula empezando en el carácter C si C es una letra minúcula y si no lo es empezando en A. Vamos a ver algún ejemplo. Si nos dan el carácter E pues entonces como es una letra minúcula empieza desde la E hasta la Z y a continuación da la vuelta y sigue con el ABCD. Lo mismo si es con la A ya está. Si nos dan el tercer ejemplo como es un número, no es una letra minúcula pues entonces empieza en A. El cuarto ejemplo como es una llave que no es una letra minúcula también empieza en el último ejemplo como es la B mayúscula que no es una letra minúcula también empieza en la A. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos definir. Bueno, la primera definición, para hacer la primera definición vamos a fijarnos en el primer ejemplo. Veamos, control C, control L, lo cargo y tenemos que unir dos partes. Por una ley, por una parte desde la E hasta la Z. Bueno, vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Recordad que como los caracteres es un tipo enumerado, la lista desde la A hasta la Z, esto me va a dar desde la A hasta la Z, pues me da la cadena formado por todos los caracteres desde la A hasta la Z minúcula. Bien, y si ahora en esa lista lo que yo tengo que escoger primero es, de esta lista, lo que tendría que hacer es borrar los que son menores, en el ejemplo este, borrar los que son menores que E. Es decir, mirad que menor en los caracteres está antes. Para obtener esto, es decir, para obtener esta parte de aquí lo que tengo es que borrar todo. Vamos a ver que esto funciona. Bueno, así yo digo, borrar mientras que sea menor que el carácter E en esa cadena. La cadena era desde la A a la Z. Bueno, pues esto me tendría que dar desde la E a la Z. Efectivamente. Y por otro lado, necesito esta parte de aquí. Bien, el ABCD. Bueno, pero eso es coger mientras es menor que el carácter E, en lugar de borrar, coger. Bueno, y ya que tengo los dos, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es simplemente cojo el primero y le añado el segundo. Bueno, pues con eso ya hemos construido el ejemplo primero. Bueno, y vamos a ver ¿Cómo sería la definición? La primera definición. La diferencia es que en lugar del carácter, bueno, pues este es el argumento, un carácter C que me tienen que dar y aquí menor que el carácter C que me tienen que dar. Bueno, pues vamos a ver que se cumple todo el ejemplo. Bien, pues vamos a ver el primer ejemplo. Bien, le he llamado definición primera y este es verdad. En lugar de ir haciendo uno a uno podríamos usar el 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 hspec es decir, voy a importar lo voy a poner aquí para no tener lo que hacer uno a uno y además con todo lo es import test.hspec y con eso pues vamos a definir la comprobación y la comprobación pues definimos una función verifica un poco vamos a verifica que coge una función una función que va a ir desde los caracteres a las cadenas y me va a devolver el resultado y yo bueno verifica la función es el alfabeto de ese y lo que tiene que hacer es hspec y ahora la especificación bueno la especificación voy a coger los ejemplos que me han dado en el enunciado esto contra p y t y t voy a enumerar los ejemplos ejemplo 1 con un espacio y en lugar del igual pues tendría que ser tendría que ser s hold b ese resulta bueno y aquí también y los ejemplos por si fallan le voy a poner número 2 ejemplo 2 ejemplo 3 ejemplo 4 ejemplo 5 bueno control la cargamos control c control z y entonces lo que escribo es verifica la primera definición alfabeto 1 dec bueno pues ya hemos visto que se ha que cumple los 5 ejemplos aquí están se ha cumplido los 5 ejemplos y ningún fallo bueno pues ya tenemos nuestra primera definición vamos a ver otra definición porque aquí yo lo que he hecho ha sido que las listas son muy chicas nos va a influir primero borrar tengo que correr recorrer la lista y después coger los dos pasos lo puedo hacer de golpe es decir vuelvo otra vez al ejemplo y en lugar de usar el borrar o coger voy a usar la función span ¿qué es lo que hace la función span? pues esto nos devuelve dos listas mirad que la primera lista ¿quiénes son? los que son menores que y la siguiente lista que son los que son mayores luego usando la función span podemos definir una nueva podemos escribir una nueva definición el cambio w esta va a ser nuestra segunda solución cambio el 1 por el 2 y ahora lo que voy a hacer es usar el span pero el span ¿qué me va a dar? el span me va a dar un par vamos a llamar a ese par xs ys eso va a ser el par span y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo que tengo que hacer es unir la segunda parte el ys con la primera esta sería la segunda definición como ya hemos escrito los perdón como ya hemos escrito la función de verificación pues vamos a verificarlo la segunda definición bueno también se verifica los siguientes todos los ejemplos podríamos usar muchas funciones hemos usado el coger mientras el borrar mientras el span también hay una función que es romper el break vamos a verlo en el ejemplo ¿qué es lo que va a hacer? pues lo que hace es lo mismo que antes lo que hace es coger los primeros los que son antes que el e romper en donde es igual llega y busca donde está el e aquí y entonces coge la primera parte y la segunda parte bueno pues entonces esta definición es prácticamente usar el break en este caso es lo mismo porque como no hay repeticiones es prácticamente lo mismo que span vamos a cambiar el 2 por el 3 y vamos a cambiar el span pues lo voy a cambiar por break y menor igual bueno vamos a ver que la tercera definición la tercera solución también cumple todos los ejemplos bueno bien vamos a todos estos han sido usando las funciones o bien funciones de orden superior o coger mientras borrar mientras span brea todas han sido del mismo estilo pero y si no lo quiero quiero usar ninguna de esas funciones ¿cómo lo puede hacer? bueno pues vamos a hacer una cuarta solución aquí vamos a cambiar el 3 por el 4 este 3 este y este lo cambio por el 4 y lo que digo es que no quiero no quiero usar funciones entonces primero vamos a hacer una definición por caso ¿por qué? porque o bien z es una letra minúscula o bien no lo es si es una letra minúscula entonces si es que lo tenemos que hacer ¿cómo podemos comprobar que el c que el carácter c es una letra minúscula? bueno una forma de hacerlo es que está comprendido es menor o igual que c y c el a es menor o igual que c y el c es menor o igual menor o igual que el z o bien no en el caso contrario estos serían nuestros dos casos en el primer caso bueno vamos a escribirlo este primero y este el segundo en el primer caso tiene que escribir desde la primera mitad desde el carácter hasta el final hasta el z ya escribe y a continuación ¿qué tiene que escribir? pues a continuación tiene que escribir desde el a hasta el que está delante de z el que está delante de z es el predecesor de z y en el caso contrario es más sencillo porque si no es una letra minúscula me tiene que dar simplemente desde a hasta z hasta z bueno vamos a ver vamos a cargarlo y vamos a comprobar que la cuarta definición también funciona bien y hay una quinta definición vamos a hacer una quinta definición que es casi la cuarta pero en lugar de tener que hacer estas comparaciones utilizar una función de la librería de los caracteres que para eso tengo que importar la librería importa la librería data.char y de esa la función el bueno me dice que la he importado y que todavía no la he usado pero bueno es porque quería ver algunos ejemplos si a mí me dice es una letra minúscula el carácter e pues me dice que sí es una letra la e mayúscula no el número 7 tampoco como puse antes la llave izquierda tampoco entonces con esa función esa función en lugar de lugar de hacer esta pregunta esta pregunta la puedo sustituir por el predicado es letra el carácter minúscula así que a la nuestra quinta definición definición escape cambia la cuarta por la quinta y lo que decía en lugar de este par de comparaciones pues simplemente el predicado que va a comprobar si el carácter c es una letra minúscula bien vamos a comprobar que esta definición la quinta definición pues también se cumplen todos los ejemplos bien de todas formas aunque aquí hemos hecho la comprobación la verificación vamos a ponerle comprobación de los ejemplos más interesante sería comprobar que las cinco definiciones que hemos puesto son equivalentes equivalencia bueno y la equivalencia de la propiedad alfabeto decim esto vamos a hacerlo una propiedad voy a definir una propiedad y la propiedad del alfabeto lo que tengo que ver es que para cualquier carácter para cualquier carácter así los carácteres así incluyen las letras minúsculas mayúsculas los acentos las llaves en fin pero eso lo voy a hacer esto yo creo que es en el primer vídeo en el que lo uso voy a definir una propiedad es que para todo bueno es una propiedad ella me se está quejando ¿por qué? porque tengo que importar la librería en esa librería tengo propiedad voy a definir que para todo elemento para todo carácter arbitrario y como digo que es un carácter así cualquiera pues escribo arbitrario este es el generador pero esto me daría un carácter cualquiera pero yo quiero que sea así tal que tal que estoy escribiendo un poco de inglés tal que voy ahora sí y lo que tengo que ver que sea un carácter así es así para todo bueno me dice el es así no lo tengo definido bueno vale se lo voy a está en esta librería en la librería data.shar pero vamos a importarlo es así bueno ya eso no está el carácter c esta propiedad es para todo c tal que se podría leer para todo c tal que c es un carácter así que es lo que quiero que se cumpla pues lo que quiero que se cumpla es que todos sean iguales que sean iguales el alfabeto desde alfabeto desde uno desde el carácter c pero que eso sea también igual el alfabeto desde el do desde el carácter c el 3 el 4 y el 5 alfabeto alfabeto de c 5 que todas tienen que ser iguales bueno el fin vamos a leerlo es para todo mira es para todo c tal que es un carácter c resulta que la primera definición que la primera definición del alfabeto desde ese carácter c coincide con la otra definición y como lo vamos a comprobar bueno lo cargo y ahora con el quick check quick check lo que tengo que hacer la propiedad del alfabeto de c bueno pues ha generado los 100 casos de prueba y lo hemos y lo hemos verificado así que si lo queremos hacer esto lo ponemos aquí la comprobación ha tenido éxito y ya tenemos nuestras cinco definiciones que en definitiva la primera era con draw tag y con borrar y coger la segunda con seleccionar la tercera con cortar la cuarta comparando y usando el predecesor del carácter c y la quinta con es menor bien y con eso termina el vídeo y como siempre en la en el blog podéis escribir vuestras soluciones y también podéis escribir los comentarios y si tenéis cualquier duda tanto en los comentarios de el blog o el propio vídeo y eso es todo por ahora el vídeo es todo lo 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 es todo